Ahí va, espera, que me he quedado atascado ¡Tío! ¡Tío! ¡Se me ha volcado el tanque! ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Que te voy a buscar, tío ¡Uh! Dice eso Solicitar ayuda, macho ¡Hostia, ya me han dado! ¡Oh, me han dado una hostia grande! ¡Se me ha volcado el tanque, tío! ¡Qué papanatas! Espera, ¿dónde estás, tío? Que no te veo ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, Dios! Me han reventado ¿Qué de tanques? ¡Está volcado, tío! ¡Es como una tortuga! ¡Es como una tortuga! ¡Ahí va! ¡Tío, tío, tío! No sé, a ver si me he cargado ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, ya te tengo... ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo lo has hecho? Te he pillado con... O sea, con el cero Te he pillado ¡iddé, tío! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Pepe Prince y un servidor! ¡Smarty Player! ¿Es visto Player? No sé si decir Player Player Smarty Player Espera, tío, que voy a conseguir... A ver, o sea, me estabas contando que lo de los tanques es chungo, ¿no? Lo de los tanques, o sea, cuando subes a ciertos niveles los tanques te meten en cada batalla que lo flipas Que lo flipas, te encuentras con cada tanque que de un tiro te destroza el tanque tuyo Pero con una facilidad brutal, ¿sabes? Y, ¿te acuerdas la partida que hicimos tú y yo? Que eran los tres puntos, el A, el B y el C Pues todas las partidas son así, todas son así, son así, todas son así, tío ¿Con todas? Con tres, con tres... ¡Ay, qué guapos! Todas con tres puntos, sí Oh, oh, vale, bien ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo era lo del escuadrón? A ver, aquí hay un amigo en línea Vale, a ver, si tienes que ir abajo, a la derecha, donde pone Squad Le tienes que dar al más, a invitar a escuadrón, ¿vale? Y ahí me invitas Combatir juntos Yo tengo que recibir Yo ahí tengo que recibir Invitar a amigo, no Invitar a escuadrón Invitar a escuadrón Invitar a escuadrón Ahí está, ¿ves? Yo ahora ya tengo aceptar invitación Y ahí estamos los dos Ya estás tú ahí, que todavía no estás listo Exacto ¿Todavía no estás listo? No, no, ahora ya estoy listo, ahora mismo Madre mía, entonces con los tanques que tienes, lo mismo, me voy a batalla complicada, ¿no? Es posible, tío Es posible Es muy posible Pero mucho, mucho, porque, no sé Bueno, vamos a ver, vamos a ver Hasta ahora yo hacía una batalla y decía, hostia, sí, estoy en condiciones de dar batalla Pero es que en las que me meten ahora mismo, tío, lo flipo Es que sales, te empiezas a cañonear con uno Y ya te has reventado, tío O sea, como el Zula, ¿no? O como en Counter Strike Next on Zombies, ¿no? Que según salíamos, muerto Dos pasitos, muerto Exactamente, exactamente Llegas a una zona de conflicto, te escondes y tal Sales para pegarle un tiro a alguien y ¡zasca! Ya te has roto el tanque ¡Hala! Bueno, vamos a ver, vamos a ver Que quiero ver tus tanques Vamos a ver que nos encontramos, Pepe Venga, a la batalla Yo ya le he dado, que yo quiero ver tus tanques, tío Venga Vale, te sale Dominación, Carpatians, Batallas Arcade Exactamente Vale, genial Dominación, Carpatians o algo así Carpatians, mira, otros tres puntos A, B y C Yo ya estoy aquí A la batalla A la batalla Sí, señor Bueno, bueno, bueno Uy, ya se oye en caña Ya se oye en caña Sí, sí, ya se oye No, hostias Vale Ya se oye el calor de la batalla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entramos Ahí estás A ver tu tanque Ah, ya te veo Mira Me voy a ver tu tanque Uy, hostia, me he chocado Hostia, que aparece en el medio, tío ¿Ves que hay artillería aquí con ruedas? Oh, qué pegatina más guapa ¿Has visto? Qué pegatina más guapa, tío Mira los tanques que hay, tío Estas son unas bestias párrafas O sea que nos ha tocado lo chungo Le da a mí que sí Bueno Le da a mí que sí Mira, mira lo que hay Mira lo que hay aquí a la derecha Y yo que tengo Vale Yo tengo un tanquecito, ¿no? No, no, sí Yo llevo un tanquecito de nada Comparado con lo que me encuentro por ahí en las batallas Mira, aquí tenemos un Aquí delante justo tengo un 4 H Yo llevo un F2 Y este lleva un H Dios Madre mía Yo no sé qué llevo No sé qué llevo Yo llevo de llevar una A Tú llevas un C Un C ¿Cómo lo sabes? Llevas un C Porque cuando te enchufo Cuando te miro hacia tu tanque me sale Es el TAC Ah, F2 tienes tú Entiendo Voy un poco hacia A Joder, qué paseíto, ¿no? A ver dónde estamos Vamos hacia la zona A Yo no sé si seguirte Ya han tomado A Ya han tomado A Han tomado C También Y estamos Han tomado C también Sí La están tomando los enemigos Sí, nosotros hemos tomado A Tú ya les tanques, enemigos Oye, cómo se ponía el visor para ver Tipo francotirador Con el Shift Tienes que darle a Shift Y después con el botón derecho del ratón Pues no Ah, Shift, Shift Vale, Shift Shift Y después le das con el botón derecho Y es como que haces un zoom Y es como que pones el Ah, entiendo Vaya, no estoy acostumbrado A la tecla Shift No veo Te voy a seguir ¿Qué te vas? Hacia un lateral Vamos hacia Yo voy Hostia, no, no, no Ya hay un T34 ahí delante Dios, mierda Vale A por ellos Uy, va, si hay un montón A ese lado La piedra esa, tío La piedra Sí, la veo, la veo, la veo Vamos a protegernos tras la piedra Yo me voy al otro lado de la piedra Fuego de artillería Tengo fuego Oye, que Tengo fuego de artillería, tío ¿Qué hago? Tienes fuego Tienes el 5 Ay, ya no Se junta justo delante tuyo Tarde Tienes el 5 No, tarde, tarde Ya se me ha quitado Vale A ver ¡Hostias! Ves, 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 ves ¿Ya has dado? No puedes asomarte en un momento ¿Ya has dado? Sí Sí Me ha dado en una oruga, tío A ver No veo un enemigo Ahí hay un enemigo Cuidado, Pepe Porque estos de un tiraco Estos de un tiraco nos fascinan Veo que estás ahí ya Dándole candela a alguien ¡Hostia! Se te ha estallado un labio justo delante tuyo, tío No me jodas Justo delante tuyo, tío No lo he visto, tío No lo he visto ¡Qué bueno! Voy a tener que ver la repetición Porque no Arriba Vale Mira De el Hay como una especie de montañita Y justo delante de la montañita Hay uno arriba ¡Upa! ¡Me han dado! ¡Me han dado, tío! ¿Qué te ha dado? ¿Me han dado? Tenemos uno detrás Tenemos uno detrás ¡Hostias! Me están follando Espera, espera Te pillo Me están follando Estoy muerto, yo creo Joder Ya, ya le veo Creo que Creo que te Te he enganchado Puede ser No lo sé No sé si me has enganchado Tira, tira, tira Tarde Tarde, tío Esto de la mierda del Del gancho no lo compré ¡Hala, hala, hala! Me están disparando, tío Yo ya he muerto ¡Hala! Si me ha estallado El avión se ha estallado Justo delante mío, tío A mí ya me han matado Ahora tengo tanque malillo Bien, tengo un tanque por ahí delante En la corteza esa A ver, voy a ver si te encuentro Nos van a ganar Los que van Están dominando más ¡Hostia, tío! He descubierto Dando al espacio Al espacio Disparas la ametralladora Contra los Contra los aviones Joder, pues no lo sabía Ahí va Espera, que me he quedado atascado ¡Tío! ¡Tío! Se me ha volcado el tanque ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Que te voy a buscar, tío ¡Oh! Dice eso Solicitar ayuda, macho ¡Hostia, ya me han dado! ¡Oh! ¡Me han dado una hostia grande! ¡Ah! ¡Qué papanatas! Espera ¿Dónde estás, tío? Que no te veo ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, Dios! Me han reventado Ya, nada, nada, nada Que va, que va Te iba a buscar y me han reventado Ah, te han reventado, pues Sí Espérate, ahora salgo Ahora salgo Supongo que saldré por donde estás A ver si te puedo arrastrar ¡Oh, Dios! A ver Pulsa ese Bueno A ver, venga Hago respawn Y voy a buscarte Vale, espérate que me ha salido un avión Espérate ¡Ah! Vale, mientras tanto Voy a ver si te puedo arrastrar Vale Tú juegas con el avión Y yo mientras tanto Te intento arrastrar con el ancho A ver si me sale A ver ¿Cómo estás, tío? ¡Joder, qué de tanques! ¡Está volcado, tío! ¡Ah, qué bueno! Es como una tortuga Es como una tortuga ¡Ah, ahí va! ¡Tío! No sé A ver si me lo he cargado ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia! Vale Ya te tengo Ya te tengo ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo lo has hecho? Te he pillado con O sea, con el cero Te he pillado Te he estirado de ti Y bueno Has dado un par de tumbos Pero te he sacado, tío Nos han la que liado Con el avión, tío ¿Qué? 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 Me estrella el avión Contra un tanque, tío No he podido frenar, tío Le estaba ametrallando Y estrella el avión Contra un tanque Va a haber que ver A ver, a ver A ver, a ver Espera, espera, espera Tengo ahí un tanque No le he dado No le he dado ¡Mierda! ¿Te han dado? No, 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 no No, pero yo tampoco Le he enganchado ¡Mierda! A ver Hay que acercarse más, ¿no? Hay uno aquí que... Nada A ver, a ese A este le doy A este le doy ¡Ah, me dio, tío! Me remantó A ver, a este Un Sherman 2, tío Claro Y a mí también me están dando Unos tanques de la Oss ¡Ah! Me ha matado a todos los... A todos los... Estoy muerto, eh El motor ha sido dañado ¡Uf! ¡Qué partida más mala, tío! ¡Oh, Dios! ¡Qué partida más mala! O sea, reírme no lo estaba riendo un rato Pero la partida me está saliendo de pena Hostia, lo del avión ha sido buenísimo Ya está Ya me han destrozado el segundo tanque ¡Buah! Hostia, aquí estaba recibiendo del Olimpo Yo creo que es que hay mucha gente Cada vez jugando más a War Thunder Y a lo mejor la cosa se complica Venga, por el... Tú también has muerto, ¿no? Sí, sí A mí ya me han matado el segundo Hace ya rato Yo ya tengo el tercero Ah, estás por ahí Ya, ya te veo ¡Uy! ¡Qué me dan! Pero qué... Qué bárbaro, tío Pero es que... Ah, cojo el avión, tío Cojo el avión Ah, ceros grúa Coges el avión Ah, 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 ah Ya he cogido el avión, sí Vale Hostia, hostia Espera, 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 espera Que aquí tengo un DOF-5 guapo Aquí tengo un DOF-5 guapo Ven aquí, chaval Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma, impactado ¡Uy! ¡Que me da! ¡Mierda! ¡Que me da! 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 ¡Hostia, cómo me ha dejado el avión! ¿Sí? ¡Me ha dejado el avión! ¡He hecho mierda! Madre mía Madre mía Hostia, ahora viene a por mí, tío Qué grande Bien, bien, bien Ah, qué bueno, tío Arma atascada Ah, sí, venga Ya Vale Me he reventado Ahí va, espera Ahí están muy expuestos, eh Estoy muy expuesto ya Pero es que no veo enemigos Para atacarles A ver a este Si le puedo dar un zangombazo ¿Ves las rocas de ahí delante? Creo que ya han dado Uno No le he dado No le he dado Dios Uy, escóndete, escóndete Sí, sí, sí Hay uno entre En las ruinas de ahí delante Entre las rocas Hay uno, tío Que Ahí está Ya te pillaré Lo que pasa es que yo no veo Iré a mí Qué cabrón Qué cabrón Me ha dado a mí, tío Ya le veo Objetivo intacto Qué malo soy Le he dado, por lo menos No, dice que Objetivo intacto Dice Ya, pero Le he dado Eso significa que Al menos le has acercado Ahí tengo uno Impacto Menos mal Tú le has dado a uno Y me lo han quitado, tío Me lo han quitado de aquí El de al lado me lo ha quitado Se las mamon Espera, espera, espera Cuidado, cuidado Madre mía Espera, espera Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Espera, el avión Ese me lo cargo Tenemos ahí Tenemos ahí Tenemos ahí A uno Justo pegado A ver cómo voy al avión Ahí va No, no, no Estoy haciéndolo mal Lo del avión Se me ha escapado el avión Se me ha escapado Soy un estorbo, tío Tú has dado a uno, ¿no? Le he dado a uno, sí Pero... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! Mira qué es ¡Oh! Tenemos a un Sherman Justo pegado aquí ¡Pero, espera, espera! Ahí está ¡Toma! ¡Ah! Le he dado Pero no le he hecho nada, tío Madre mía Pero están detrás de las rocas, ¿no? Hay uno que está aquí Al lado ¿A dónde? Al lado A 100 metros 100 metros Justo 100 metros Ah, espera Estoy viendo ahí Ah, se va Se va, se va Se va Se va Se va La mía Se va Mira ¿Qué ves? ¡Fuego de artillería! ¡Tengo fuego de artillería! 5 ¡Mételes! ¡Mételes! ¿A qué le doy con el fuego de artillería? ¿Al 5? Sí, con el 5 Dale al 5 Y tenemos aquí delante gente A la que le puedes dar candela Pero no me sale el 5 No me sale nada No veo nada Pero yo en otras partidas Me podía acercar lo suficiente Como para ver el cuadradito del tanque Pero ahora nada, ¿eh? ¿Tú estás haciendo algo ahí? ¿Estás dando a alguien? Estoy Es que está metido Como una especie de Condonada El tío Aquí tenemos a A 80 metros a uno ¡Ah! ¡Buah! ¿Qué me ha salado, tío? No lo sé ¿Qué me ha salado? Está ardiendo este tanque Le han dado un tanque Que hay detrás Que está ardiendo Sí Pero ¿qué ha pasado, tío? Hostia Yo creo que debe haber sido Debe haber sido Por lo menos hemos ganado Hostia No, no No, espérate Espérate Porque ellos Ellos controlan dos Dos puntos, ¿eh? Pero están a punto de Están controlando dos puntos Están a punto de perder Pero Al controlar dos puntos ¿Pueden ganar? De ganar Porque ahora los que Estamos perdiendo Somos nosotros Ellos se mantienen Nos van perdiendo Muy poco a poco ¿Nosotros cuáles somos? ¿Los rojos o los azules? No, los azules ¿Ves que vamos perdiendo Mucho Estamos perdiendo Mucho más rápido que ellos Sí O sea, está Está súper igualado Ahora A ver, ahí, ahí A ver ese Buah Ya me han dado Ya me han reventado, tío Ya me han reventado, tío Pero yo he visto un enemigo Y a mí también me han dado Ya, ya, ya Le he perdido Le he perdido Le he perdido Le he perdido Mi lugar al décimo No podemos movernos Oh, oh ¿Qué pasó? ¿Qué ha terminado? Hemos terminado Hemos terminado, sí Y hemos perdido Misión fallida Qué horror, tío Lo teníamos súper bien Y se ha ido La partida En el último momento Si no, se ha ido La partida En el último momento Mira, tú estás El 10, ¿no? Yo el 13 Hombre, no he quedado El último Algo es algo No, no, tío ¿Qué va? ¿Qué va? De 16 Muy bien Pero ya te digo Las partidas son Muy, muy, muy bestias O sea, esto ha sido Hemos aguantado Pero Yo ahí Me meto en cada partida Que Salir Me cañoneo ¡Pamba! ¡Hala! Otro tanque A por otro tanque ¿Sabes? Jolín Ya sí Ya sí todo el rato Madre mía Mis resultados Anda, mira Ah Unidad investigada Parece que voy a pasar a F ¿Puede ser? Sí Unidad investigada Y está como una rayita Cumpliéndose Aus Y termina en F En la reserva Tengo un B No lo sé No lo sé Vale, David Yo tengo Un E Un J1 Un E Un F1 Y un F2 Pero a mí solo me aparece En el Panzer la B Y con los que juego Con los que juego Son el F2 El J1 Y el F1 Ah Normalmente Suelo jugar con esos No sé si puedo modificar algo No ¿Qué hacemos? ¿Otra? Yo creo que sí, ¿no? Sí Nos da tiempo a otra, ¿no? A ver si A ver si nos da Si nos da una batalla Un poquito más fácil Que esta porque Madre mía Vale, yo es que En otras partidas Que más o menos Me iba bien Lo que hacía Es irme Hacia donde no va nadie ¿Sabes? Sí O sea, por ejemplo Atacarles desde un lateral A lo mejor podemos probar eso Podemos probar Lo que pasa es que Con estos tanques Así tan potentes Eh... Los tiros de lejos Es lo que Lo que se lleva ¿Sabes? Si nos ven ahí En campo A campo Como a través Nos pueden No, campo a través No No, campo a través No Sino Yo que sé Si se atacan todos De manera frontal Nosotros desde un lateral Pillarles desde atrás Yo que sé Algo haremos Vale Podemos intentarlo Sí, sí Lo que tú digas Líder de escuadra Menudo inútil Tío Menudo inútil Se me ha volcado No, no Que mal Se me ha volcado el tanque Luego me he vuelto Luego me he vuelto loco Tío Porque estaba ametrallando A un tanque Con el avión Y va enfilado Tra, 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 tra Y de repente Digo Hostia Que me estrello Que me estrello ¿Cómo se Cómo se levantaba el vuelo Te has encelado ahí Con el tanque Dices Este tanque es mío Y nada Y no me lo he cargado Me lo podría haber cargado Por lo menos Vale Pues venga Peña Nada El siguiente gameplay Será otro The World Thunder Con Smarty Secretary A ver si se nos da mejor Ya veremos A ver que tal la batallita Vamos a ver, venga Un saludo y apuntaros al canal De SmartyPlayer, pero ya Obligatorio Y de Pepe Prince A suscribíos Nos vemos Nos vemos ¡Vamos!